Buenos días, les saluda María Elsa Viteri. Ustedes me conocen, soy una persona que se dedica a trabajar, jamás a figurar a través de las redes. Pero jamás me escondo cuando los problemas que enfrenta el país lo ponen en extremo riesgo. Hoy estamos en un gravísimo riesgo, el riesgo del fraude en contra de la democracia. El riesgo de fraudulentamente hacer que la victoria contundente de Andrés Arauz en las urnas, que la victoria contundente del pueblo ecuatoriano que rechazó la derecha ecuatoriana, hoy sea burlado por dos o tres personas, nada más. El pueblo ecuatoriano, como ciudadanos ecuatorianos, como pueblo responsable, tenemos que decir basta. Tenemos que hacer un llamado a nivel nacional e internacional para que se respete la voluntad popular y la democracia del Ecuador.